Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy voy a enseñaros a tocar todos los acordes dominantes de una manera sencilla, sin complicarnos, sin teoría Ponemos los acordes, vemos los patrones que van haciendo y de una manera muy sencilla los vamos a memorizar Además, os voy a dejar abajo en la descripción un PDF para que podáis descargarlo y tengáis esa plantilla para que la uséis y sepáis dónde van cayendo los acordes y dónde se pueden meter estos acordes dominantes Y quedadlo hasta el final porque os voy a enseñar un acorde que es fundamental en el flamenco, un acorde dominante y si no lo hacéis bien, podéis cagarlas, ¿vale? Bien, con los acordes dominantes lo que vamos a conseguir es que tengamos progresiones mucho más grandes, mucho más ricas Debes de saber que estos acordes no están, digamos, dentro de la tonalidad pero se pueden usar Ya está, ¿vale? Quédate con eso Vamos a empezar con el Mi Y su dominante sería el Si Para una manera más flamenca yo la pongo así Subo el dedo medio a la sexta cuerda El Mi7 Que aterriza en el La El La Que cae al Re El Re7 Que como ya sabemos que el Mi, la sexta y la primera es la misma nota Lo que sabemos es que sustituimos este por el grave Y de aquí Ya caeríamos en Sol Y ahora Sol7 Y cae a Do Después tenemos el Do7 Que aquí es donde viene el lío con lo anterior ¿Vale? Con esto de aquí Que yo os decía que el Si os lo pongáis así ¿Por qué? Porque el Do7 Si os fijáis es como el Si Aquí Pero este índice Si le ponemos la cejilla y subimos Es el mismo Si que hemos hecho aquí El Fa7 Es el mismo dibujo que el Mi Entonces Mi Resolvía el La Y el Fa Si bemol ¿Vale? Ahora del La lo hacemos así Al Re ¿Vale? Una copia de lo que hemos hecho antes Por ejemplo con la cejilla El Re Lo hacemos aquí Así lo hemos dicho que le vamos a hacer Tema flamenco A Sol El Sol7 Como me cuesta mucho ponerlo Aquí Es muy incómodo Es muy amorfo Lo que hago es que lo pongo así Y voy a Do Y ahora el Do Acordaros Cuando pongo el Do7 Lo pongo así Y ya Si os fijáis Voy todo el rato igual ahora O sea Os voy Subiendo 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 Todo el rato igual Os podéis apoyar con el PDF Que os dejo Ahora os voy a hacer una rueda Para que vayáis viendo Acordaros de donde van las caídas Y los acordes que se pueden meter Vamos a verlo con una tonalidad flamenca Por ejemplo por medio Aquí no he metido El dominante de La Que hay que es Mi Pero en La Su dominante no vale Entonces No vale hacer esto No Eso no En el flamenco El La también tiene Sub dominante Vale Pero no es esta Porque no está En la tonalidad flamenca Está el quinto grado Que es el Mi Disminuido Nada de ese sí funcionaría En el Mi Sub dominante Que debería ser El Si No funciona vale Funciona en acordes Mayores y menores Pero no en flamenco Ok Entonces Vamos a hacer una rueda La voy a hacer en rumba Que por cierto Si no sabéis tocar por rumba Aquí os dejo un vídeo Y mirad como suena Ahora vamos a meterlo con La verdad es que Cambia muchísimo Le da muchísimo color Entonces Tenedlo en cuenta Estudiadlo Y cuando tengáis la oportunidad Los metéis Vale En guitarra Hay un montonazo De acordes Que se pueden aprender Y aplicar en el flamenco Y si los quieres aprender No olvides suscribirte Y darle a la campanita Porque toda la semana Estoy subiendo Un nuevo vídeo Que te puede interesar Así que por aquí Voy a dejarte Con otro vídeo Donde vas a aprender Un montonazo de acordes Y donde vas a poder Aplicar todo lo que hemos aprendido Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.